Amigas y amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva emisión de la Red Goleta en este viernes 5 de febrero. Sí, ya estamos en febrero, segundo mes del año, y vamos con todo porque el torneo de la primera B y el de la primera A están llegando a su término. En el día de hoy, ahí en la pantalla, al otro lado, allá, 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 ahí con el dedito para el otro lado, ahí, ahí, nos está viendo un gran personaje, que tenemos el placer de tenerlo en esta regoleta en el día de hoy, porque él es un símbolo de uno de los equipos que va a estar disputando el gran paso al torneo de la primera A al fin de semana. Me refiero a José Luis Cabión, hombre símbolo de los potros de Melipía, que lamentablemente para ellos el pasado miércoles cayeron en calidad de local, o sea, en checomilla, jugando en la pintana, frente al elenco de Unión San Felipe con 1 a 0. José Luis, gusto en saludarte y placer de tenerte acá en la regoleta de Red Gol. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pablo. Todo bien, gracias a Dios. Bien, bien. Oye, José, vamos a partir de inmediato al hueso. ¿Lo dan vuelta el fin de semana? Sí, yo me siento muy confiado, mis compañeros igual, lo que hemos hablado estos días que hemos estado entrenando y sabemos que lo vamos a dar vuelta. Como nosotros jugamos, sobre todo de visita, tenemos la fe y tenemos la convicción que así será. O sea, así de simple. José Luis Cabión dice, tranquilo, hincha de Melipía, que el fin de semana el potro no quiere la sorpresa, sino que va a ir y va a ganar en San Felipe. Claro, que no puede ser de otra forma. Si sabemos que son solo 90 minutos nomás, que tenemos una posibilidad muy linda de hacer historia con Deportes Melipía y la oportunidad está ahí, está intacta, va a depender de nosotros. Y como nosotros jugamos de visita, yo creo que se lo abre mucha oportunidad. Y aparte, que el grupo por ningún momento bajó el estado anímico, sino al contrario, esto nos dio más fuerza para seguir luchando, para revertir el resultado y este grupo se caracteriza por eso. Siempre en los momentos difíciles, ha salido adelante, ha salido glorioso. Bueno, está más de decir que este grupo ya lleva dos años trabajando juntos, donde hemos pasado momentos que estamos ahí temblando y vuelve de nuevo a surgir. Y ahora, bueno, no es casualidad tampoco que dos años consecutivos esté peleando liguilla. Sí, no es menor. Hay un buen trabajo detrás, primero con Héctor Adomaitis, ahora con la llegada... Bueno, todo esto lo parte Carlos Encina. Después Héctor Adomaitis, aparece John Armijo ahora, y en un momento también, bueno, una dupla, entre comillas, con Eros Pérez, ahí haciendo un muy buen trabajo también. ¿Qué les pasó en definitiva el día miércoles, José? Porque llegaron mucho al arco de San Felipe, no quiso entrar en la pelota, San Felipe se plantó muy bien después del gol, y no pudieron abrir la defensa del equipo del Valle de la Concagua. Bueno, Pablo, hay que reconocer dos cosas. Uno, que nosotros no entramos conectados 100%, erramos pases por ahí que no era habitual en nosotros. Hubo unas descoordinaciones, no pudimos concretar. Tuvimos muchas ocasiones también, pero bueno, eso es lo importante, cuando tú te creas ocasiones. Sería, no estaríamos pegando puñalas y no llegáramos al arco. Ahí sería ya terrible. Pero tenemos muchas oportunidades. También hay que reconocer que San Felipe se planteó muy bien. Cerró sus líneas, es un equipo joven que presiona mucho. Y, bueno, no pudimos abrir la defensa. Pudimos mucha oportunidad que en el área, fuera el área, por ahí anduvieron rondando. Pero bueno, como te digo, nos queda la satisfacción que se está llegando al arco. Que eso es importante. Y en algún momento, con la gente que nosotros, como compañero yo tengo, sé que en algún momento se les va a abrir el arco, o va a llegar un gol ahí en primer tiempo, empezando. Y después, no sé, estoy segurísimo, estoy muy confiado que lo vamos a dar vuelta. ¿Qué les cambió John Armijo con Eros Pérez? Desde el anterior técnico, doctor Adomaitis, hubo un cambio de mentalidad, cambio de esquema. ¿Qué trajo John Armijo? Bueno, ellos trajeron el cambio de esquema, porque, claro, fueron casi los mismos jugadores. El sistema táctico de cómo se planta dentro del campo de juego, eso fue lo que hubo un cambio. Pero terminamos jugando de la misma forma que Adomaitis con un 4-4-2, cuando vamos ganando. Y con John salimos a un 4-3-3 o un 3-5-2. Entonces, son esos cambios que, pero son sistemas tácticos. Pero nada más que el jugador lo aprende muy rápido, el partido obviamente por algo es profesional y lo estamos haciendo muy bien. Esta pregunta va para el hincha y va también para el consciente de José Luis Cabión. Si no logran ascender el próximo fin de semana, ¿es el último partido de José Luis Cabión en el profesionalismo o queda José Luis Cabión todavía para rato? No, queda para rato, Pablo. Yo recién cumplí 37 años, noviembre, cumplí 37 años. Y por ningún motivo me he retirado del fútbol. Como le digo, a mí me encantaría terminar mi carrera futbolística en Melipía porque es donde yo me crié futbolísticamente. Y quise volver, recubrizar a Melipía. Yo pedí porque, para estar bien, para no venir así como algunas veces, dicen, no, vení retirado, no. Yo llegué en un muy buen momento. Lo he demostrado estos tres años que he estado. Y, bueno, hoy en día el futbolista ha alargado mucho su carrera. Sobre todo, bueno, en lo personal yo me cuido mucho, entreno mucho y vivo para el fútbol. Así que a mí me encantaría, como le digo, siempre lo he dicho en todos lados, me encantaría retenerme en Melipía. Pero si ellos no quieren, yo tendré que buscar otras oportunidades. Pero el fútbol yo no lo dejo por nada en el mundo. Perfecto. Es una claridad importantísima. Claro, lo que decías tú, esto de seguir adelante ahora se alargó absolutamente con los casos, por ejemplo, de Humberto Suazo, de Esteban Paredes, de Pájaro Valdés, por nombrarte algunos que están por sobre los 40 años. Y me imagino, tú con tu estado físico, por supuesto que puedes llegar perfectamente a aquellos para la tranquilidad del hincha de Melipía que te tiene considerado uno de sus máximos ídolos. Es más, eres el tipo de más experiencia en el club. Pero jugaste en muchas partes una carrera muy linda, casi 18 años de profesionalismo. Jugaste en el extranjero también. Vestiste la camiseta de Colo-Colo, el equipo más grande. Fuiste campeón en Colo-Colo. Entonces me imagino que eso también pesa en un momento determinado para el hincha Melipía, ¿no? No, y me lo agradece siempre. Claro, y el agradecimiento es mutuo. Ellos me hacen saber cómo soy, entre comillas, su gran ídolo porque he conseguido dos ascensos. Bueno, yo creo que en todas partes de la ciudad del equipo es donde estás. Si tú te entregas al máximo, ellos te lo reconocen. Y mi característica futbolística es entregarme al máximo. Pero de repente ahí no soy muy vistoso en lo futbolístico, pero dentro del campo de juego me hago notar por mis ganas, por mis deseos y donde contagio a mis compañeros. Bueno, entonces en todos lados de donde he jugado me han agradecido eso. Pero es lo mío, porque es lo mío lo que tengo que seguir potenciando y lo que tengo que seguir dando. Y prácticamente, quizás, perdón, físicamente me siento muy bien. No me canso que lo mío es lo físico. Así que estoy muy contento por lo que he logrado, por lo que quiero lograr. Y como tú dices, Pablo, hay jugadores, claro, que han alargado la carrera. Nombraste al Pajaro Valdea, al Chupete, a Esteban. También no olvidar a Jaime Rivero, que juega hasta los 41, 42 años. Entonces hay jugadores que han alargado su carrera. Y eso está ayudando. Así que, como te digo, me siento con muchas ganas y quiero seguir jugando. O sea, más que claro, si no hay melipilla, hay que buscar. Pero cabrón hay para rato, que eso es lo importante. Y, bueno, a propósito de eso, hace un par de, no sé si un mes, mes y medio, leí una nota que también te interesa el tema político. Hay opciones de postularte a aconsejar, tú y tu señora, además. Irían como pareja, algo no menor. ¿Cómo es eso, José Luis? Mira, todo esto nació, Pablo, por el tema de que nosotros, con mi señora, cuando llegamos al 2018 a melipilla, empezamos a hacer horas de cariás. Ayudamos a gente, a niños de escuela. Y con un grupo de amigos, tratamos de, con nuestro fondo y buscando ayuda por otros lados, íbamos en ayuda de la gente que lo necesitaba. Así que hicimos, bueno, en melipilla, hicimos un 2018. Le celebramos la Navidad a unos niños que eran de escasos recursos. Le llevamos regalo, hicimos una fiesta. Y después, para el día del niño del año pasado, que estaba en plena pandemia, como obviamente muchos papás y mamás habían perdido el trabajo, no tenían esa opción de recibir un regalo. Que saben que los niños no entienden mucho de eso, pero quieren tener algo. Entonces, nosotros juntamos, pedimos a la gente de melipilla que nos mandaran historias de niños que realmente lo estaban pasando mal y fuimos en ayuda de ellos. Así que, bueno, y lo último, como en octubre, en Pumaire también, que fue una de las partes golpeadas de melipilla, porque ellos viven de la gente, del turismo, para sus ventas. Llevamos 11.000 kilos entre fruta y verdura, que nosotros conseguimos con mi mujer, y fue una ayuda de Pumaire. Así que, bueno, muchas personas y fue algo tan lindo. Y eso me, bueno, me lo sugirieron, me dijeron, ¿por qué no te tira a aconsejar? Para los proyectos, ayudar a la gente aquí y allá. Al principio, bueno, sí, sí, pero después, claro, me pareció buena idea. A mi mujer también se lo propusieron aquí en Padre Hustado. Así que, vamos, acepté. Así que voy, porque a mí lo que más me encanta siempre ayudar. Y más sobre todo, si voy, bueno, bueno, voy como concejal. Yo sé que la parte concejal es fiscalizar la alca del alcalde, votar por los proyectos que son de la gente, que realmente son beneficiosos para la gente. Eso no hay que olvidarlo nunca. Pero también quiero trascender más allá y quiero meterme al tema deportivo. El departamento de deporte, quiero ayudar a muchos niños, no solamente al fútbol, Pablo, sino quiero abarcar todo el deporte, más el estadio nuevo que lo van a entregar luego este año, en abril, creo, por ahí. Y ahí podría ayudar a mucha gente a hacer programas deportivos, tratar de sacar a los niños que tienen talento, ayudarlos, porque así como me ayudaron a mí, yo también quiero ayudar. Así que es algo muy lindo que tengo en mente y ojalá que Dios quiera poder realizarlo. José Luis, ¿partido político en especial o vas como independiente con tu señora? No, como independiente. No tenemos un partido político, o no militamos en algún partido político. Perfecto. O sea, por las tuyas, que eso es importante. O sea, el cariño de la gente es lo que vale. Y yo creo que, metiéndose en el cuento, van a salir, pero absolutamente. O sea, imagínate el cariño que te tiene esa gente y todo lo que ha hecho. Y es más, yo justamente quería hilar esa pregunta, porque no ha sido poca las veces que nos hemos encontrado en un sector de Santiago que es muy popular y siempre te di lleno de regalos. Me imagino que está para eso. En el Persa ha habido vivo. Fanático usted mismo ha habido en el Persa, ¿ah? Nosotros siempre fin de semana que tenemos libre, siempre vamos para allá y tú sabes, Pablo, que allá tú encuentras de todo. De todo se encuentra. Y por ahí siempre nos piden algo, una tele, un sillón, hoy nos puede ayudar para un abuelito. Bueno, en Pomaire también fuimos en ayuda de un abuelito que se le estaba cayendo a la casa, necesitaba cosas de una cama y cosas así. Entonces, bueno, ahí tú encuentras de todo, obviamente. Y ahí estamos siempre buscando tratar de ayudar a lo que más se pueda y también nos sirve a nosotros como un tema de paseo. Sí, y me imagino, mira, ahí está escribiendo Valdomero Pincheira González. Vamos, Cobreloa, por mucho más en 2021, si o sea primera. Bueno, es un sueño que tenemos los Cobreloa y no se sabe que mira atrás mi silla. Pero no se pudo, no se pudo. Pero ahora creo que está Bacalule, creo, de técnico. Bacalule nuevamente, Bacalule nuevamente como director técnico, el que ha hecho la mejor campaña a todo esto desde los cinco años, ya que lleva Cobreloa en la primera vez. José, volviendo al tema del Persa, me imagino que igual te ha afectado harto el tema de que esté cerrado este centro comercial en Checomía, que aparte de comprar cosas, es un paseo, es un paseo para la gente, porque ahí se cuentan ricos y pobres, absolutamente. Tú veas de la mal, Curnia, que se puede decir de las Condes, Vitacura, Chicureo, paseando en el Persa, figuras de la televisión, de la radio, del espectáculo. Ahí están, en el Persa. Me imagino que también te afectó mucho, porque yo te vi muchas veces y nos vemos muchas veces en el Persa. Sí, obviamente afecta, porque lo que a uno quiere, le gusta, como te digo, uno lo hace como paseo familiar, a uno le gusta andar cachureando, mirando, claro, en cuenta de todo tipo de personas, de la hasta Curnia hasta lo más bajo, obviamente, y es lindo, pues es lindo el barrio. Ese barrio es muy lindo, es muy popular y mucha gente, claro, se echa de menos. Ahí mirar las calles, los locales que están adentro, pero bueno, esperemos que pase luego, porque ellos también lo están pasando mal, ellos viven de las ventas, viven de las ventas de la misma gente del patio comía que está, hay mucha gente que se juntó a las 20 semanas, pero también no son muy nombrados, y también es que tratar de ayudar de alguna u otra forma. José Luis, te meto en un tema con relación al fútbol chileno. ¿Te gusta un técnico extranjero o técnico chileno para la selección nacional? Porque ya, según lo que se está informando a esta hora, ya mañana se definiría que Almeida va a ser el técnico de la selección nacional, porque ya prácticamente está destrabando su tema con la MLS en los Estados Unidos, pero ¿te gusta el nombre de Almeida o prefieres un técnico nacional? Mira, tengo, me encanta como, no sé cómo trabaja, pero como pronto los partidos de Almeida y yo lo veía cuando es chico en River y a mí me gustaba su forma de ser, usar el pelo largo con el cintillo, igual que lo hago yo, era uno de mis ídolos. A mí me gustaba, aparte jugaba con tensión, obviamente guardando las proporciones, pero yo lo veía como un ídolo, los veo como un ídolo, pero aquí hay técnicos chilenos que están capacitados, que están trabajando muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que leí con Arturo, Arturo Vidal lo dijo, hay muchos técnicos chilenos que están capacitados para tomar la selección chilena y qué mejor que ellos que conocen el ambiente, conocen el jugador chileno, saben cómo tratarlo, los otros, y tú sabes que de repente el jugador chileno hay que andar haciéndole cañón en la espalda para que, para que dé de todo, pero bueno, exacto. Pero bueno, uno espera que le den más oportunidades, pues yo también estaba estudiando para técnicos y espero que le den las oportunidades, pero realmente tienen que demostrarlo, y aquí en Chile lo han demostrado, técnicos que realmente necesitan una oportunidad en la selección. ¿Y cuánto te queda para terminar la carrera de técnico? Pues me queda este, bueno, este año nomás un puro ramo nomás que el de fútbol, justamente un puro ramo. Perfecto. ¿Y quién te lo hace? George Vils este año? Bueno, está George Vils y la otra, la niña, la profesora, la profesora que hizo el año pasado empezó a hacer clase, porque solamente antes era un puro curso con George Vils. Rocío, la otra. Rocío, el profe Rocío. Exacto. O sea, completo, concejal, futbolista, técnico, te quedas a trabajar en los medios de comunicación y estamos listos, ¿o no? Pero no tengo pasta para eso. No, pero a mí me gusta, es que ya, siempre quiero estar ligado al deporte, que el deporte es lo más lindo que hay, lo más sano, lo que yo creo que saca muchos niños de la calle, de la droga, y eso es que aprovecharlo, hoy en día el gobierno se preocupa del deporte, tiene el dinero para mandar a las municipales de, para poder darle alguna oportunidad a algún niño, así que por eso me gustaría aprovecharlo, si es que salgo. Claro, y lo otro importante, volviendo al tema de Arturo Vidal, ¿te pareció correcto que un futbolista llamase a la NFP para decir, ojo, el camarín quiere un técnico chileno? Pues yo no, quizás, uno no tiene por qué meterse en las decisiones que, ¿de los dirigentes? De los dirigentes, de los que están encargados del fútbol chileno, uno es jugador y, por lo menos a mí me gustaría que me dirigiera un técnico amigo, y hay otro, y le debo todo el respeto al mundo, y me tengo que entregar al 100%, claro, yo creo que el respeto ante todo, así que en lo personal, uno no lo haría, No, claro, por supuesto que no, porque es complicado el tema, opinar de lo que estáis haciendo, hace unos días entrevistamos a Mauricio Aro y decía, claro, Pablo Milá dice, los técnicos chilenos no están capacitados para dirigir a la selección nacional, yo también como futbolista me dijo, yo puedo decir que los dirigentes chilenos no están capacitados para gobernar en el momento del fútbol profesional chileno, y que a mí me empate, ¿o no? Por supuesto, obvio. Claro, entonces son, son dificultades, claro, y ahora, mira, que te llevo a esto, que ya sabemos que en definitiva vas a continuar en el fútbol, si es en Melipilla o es en otro club, se estaba viendo la nueva calendarización del fútbol para el 2021, y hace un rato escuchaba a Lucho Marín, el secretario del CIFU, que fueron a presentarle a Pablo Milá, porque no fue una reunión con el directorio, sino que fue un Pablo Milá, lo que quería el sindicato para hacer un solo torneo donde se jugara como se ha jugado siempre, no con el que es que una tabla ponderada, que esto acá, que el torneo del año pasado, que se mezclaron uno con otro. No inflaron definitivamente el calendario que enchecó el CIFU, y van a tener que jugar con una mazorca de cosas nuevamente, José Luis, que yo creo que no se va a iniciar definitivamente el futuro torneo, hasta que los futbolistas tengan ustedes una reunión, porque, si soy sincero, parece que otra vez vamos a meter una mazorca de cosas para tratar de hacer un torneo chileo. Mira Pablo, hoy día mismo yo a los muchachos les comentaba algo, si alguien tenía algo claro de cuándo irá a empezar el campeonato 2021, y de los muchachos nadie tenía claro, no, que algunos dicen que a mitad de marzo, otros dicen que a fines de marzo, que están esperando que terminen los partidos de primera división para fijar el calendario, entonces no, la verdad, la verdad que no lo tengo muy claro cómo viene el calendario, bueno, tú me estás ahora recién comentando que, lo quieren hacer a mitad de marzo. Claro, por ahí. Y las vacaciones, eso es un año especial, año especial que el sindicato igual lo tiene relativamente claro, pero también es un año muy especial para ustedes. Claro, un tema donde acumulas muchas cosas, el tema de pandemia, de trabajar en Zoom en la casa, después de jugar, donde no, no estás acostumbrado a jugar a mitad de semana y fin de semana, obviamente que sea, después tú trabajas en lo físico y te acostumbras, sí, es cosa de costumbre nomás, el cuerpo y el estado físico, y, pero lo que te cansa, sí, es psicológicamente, el cansancio psicológico es muy fuerte, más encima de esta hora, bueno, los equipos que llegan al final, llegan con un peso, con una carga pesadísima, que, por lo menos tienes que tener toda semana para relajarte, para olvidarte, y volver nuevamente de lleno para hacer una pretemporada, y empezar nuevamente un campeonato, y serían como los tiempos justos. Sí, sí, lamentablemente son tiempos demasiado justos, José Luis, tú que has jugado bastante tiempo también, tanto en primera como en la primera vez, ¿ha progresado en algo el fútbol de la primera vez? ¿Es más entretenido, más competitivo, en comparación a lo que tú comenzaste hace un par de años, bueno, hace ya casi 20 años en el profesionalismo, ¿ha progresado la primera vez? Ya, este año cumplo 20 años, bueno, 2021, con el campeonato 2021, cumplo 20 años de carrera futbolística, sí, antiguamente, bueno, empezando por los estadios y por las canchas, antes era, sí, lo decían bien, era el potrero, porque eran canchas llenas de barro, que no habían pasto de repente en el medio, en la área, los estadios no eran acorde a un fútbol profesional, y hoy en día los estadios de primera vez son espectaculares, son de primer nivel, las canchas son todas, parejas, pasto, pasto, bueno, es pasto sintético también, pero son buenas para hacer buen fútbol, y ya no, hoy en día ya no, no es el futbolista que sale, que antes era pura lucha el fútbol de la primera vez, ahora no, ahora se juega fútbol, se plantean bien los partidos, a la gente le gusta, yo he escuchado comentarios que está más bueno el campeonato de primera vez que la primera, y jugadores que van terminando de la A, que los traspasan a la primera vez, para hacer un buen equipo, por subir a primera A, que antiguamente antes no se podía hacer, por el tema económico, que los de la B no tenían plata, entonces hoy en día, si está esas condiciones, los clubes de primera vez, algunos se organizan bien, tienen el dinero adecuado para traer jugadores de primera A, y se vuelve muy entretenido, así que yo creo que se está como, pareciendo un poquito el fútbol de primera A con la vez, pero está muy lindo así el campeonato. Oye José, por último, para ir cerrando, y agradecerte estos minutos que has compartido en la Red Goleta, con Red Gol, aclaremos, ¿Cavión o Cavioni? Cavioni, lo que pasa es que cuando yo dije, cuando mi abuelo llegó recién de Italia acá, era Cavioni, y lo inscribieron mal en el registro civil, yo tengo pasaporte italiano, bueno, lamentablemente no lo pude ocupar como me hubiese gustado, pero espero que mi hijo José Tomás, que le encanta el fútbol, pueda tener esa opción, porque él tiene pasaporte italiano, ahora también con mi mujer, que nos casamos en pandemia, ella también tiene la doble nacionalidad italiana, así que hay que darle un provecho, ya que no pude como me hubiese gustado. ¿Pero es Cavioni con I latina al final? ¿Doble B o normal? I latina. I latina, Cavioni, en vez de Cavión, Cavioni, con I latina. Exacto. O sea, ese es el verdadero apellido, pero lo inscribieron mal a tu abuelo, le colocaron Cavioni. Exacto, eso fue mucho, es que la fue mucho tiempo atrás. Ya, perfecto. Pero bueno, las cosas de la vida, pero Tomás lo tendrá que hacer y tendrá que partir, porque eso es lo bueno, y doble pasaporte hay que aprovecharlo. Y te ayuda bastante, te ayuda bastante teniendo un pasaporte comunitario, y teniendo las condiciones adecuadas, yo creo que hay clubes que se interesan, así que esperemos que sea así, porque a él le siga gustando el fútbol, le encanta, se apasiona mucho. ¿Y de qué juega? Le gusta ser delantero. Ya, perfecto. ¿Qué edad tiene? Él tiene ocho años. Ah, chico, pero bien, ¿la tiene clara? Sí, la tiene clarita, yo siempre digo, hijo, ¿qué quieres ser? No, futbolista, futbolista, pero ¿por qué no estudias mejor otras cosas? No, quiero ser futbolista. Se creyó en un camarín, siempre, en los entrenamientos yo siempre lo llevaba al camarín, ahí, donde más compartió en Cobresal que todos los días, porque, bueno, ahí Cobresal es algo. Sí, algo lindo, algo familiar, entonces tú, tú lo puedes llevar a los niños para todos lados, y él se metía al camarín, ante los partidos, después los partidos, terminar, terminar el partido y se metía a la cancha, jugar con los otros, con los hijos de los otros compañeros, entonces él se creyó en ese ambiente y le gusta, así que, ah, bien. Espera que si, si es futbolista, claro, apoyarlo como me apoyaron a mí. José Luis, te dejamos las pantallas de Red Gold, de la Red Goleta, para que te despidas, les mande saludos a la gente de Melipilla, y ya la tenemos clara, la primera, la primera pregunta y la primera respuesta fue clara, ganamos sí o sí, lo damos vuelta, que es que eso es lo importante. claro, y así que, toda la gente de Melipilla, que, bueno, mucha gente también se encariñó con Melipilla viendo los partidos, me inscribe por las redes sociales, me tira buenas vibras, así que, bueno, yo siempre digo, no, no soy de prometer nada, pero sí que lo vamos a dar todo, lo vamos a dar todo, y yo tengo una fe, y una certeza que lo vamos a ganar, así que, bueno, un saludo a todos los hinchas de Melipilla, a todos los que siguen la página también, y un saludo para ti, Pablo. Un abrazo, ahí estaba, José Luis Cabión, un símbolo de Melipilla, de los potros de Melipilla, saludos para Eros Pérez, para John Almijo, para todo ese equipo, que el día, que el fin de semana, se juegan la vida prácticamente, por volver a la División de Honor del Fútbol Profesional Chile. Un abrazo, José Luis, y un abrazo para toda la gente de la Red Goleta de Red Gold, y siga en nuestra, por supuesto, programación, porque viene mucho más, viene el fútbol, femenino, viene el fútbol de la primera A, en fin, viene todo, y el fin de semana, ojo, podría firmar Almeida como nuevo técnico de la selección chilena. Un abrazo para todos, que estén bien, buen viernes y buen fin de semana. Chau, chau. Chau, José. Chau, chau.